hola qué tal cómo estamos bienvenidos a modo vida un martes más un martes más después de las inundaciones que dejaron nuestros equipos inhabilitados y muy 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 emocionada de que podamos volver a emitir muy contenta muy agradecida nos ha llegado cada uno de los mensajes de apoyo de colaboración y nos ha llegado cada cada persona que nos habéis escrito para decirnos que escucháis modo vida modo vida sabéis que trata de ser una ventana de acompañamiento a las personas que sufren traemos a distintos expertos en bueno en el área del desarrollo personal y el autoconocimiento y cada uno trata de aportar su granito de arena para mejorar bueno estamos en un mundo que por desgracia hay muchos impactos no muy positivos y tratamos de responder a la pregunta con esto que me ha pasado yo qué puedo hacer hoy estoy muy contenta además de porque volvemos a emitir sino porque no solamente por eso sino porque tengo aquí conmigo a marta zorrilla que ella es una persona que admiro mucho y que sigo desde hace ya un par de años y admiro mucho su trayectoria es una persona muy muy polifacética y me llama mucho la manera me llega mucho la manera que tiene ella de comunicar bueno vamos a hablar de poder inter interior poder personal transformación integral no es como esta unión de estos términos que a mí me parece que tiene mucho que ver con brillar sacar la mejor parte de estar dentro de cada uno de nosotros os voy a contar un poquito de ella pero ahora me gustaría que se presentase mejor bueno tengo aquí os leo vale porque si no algo seguramente no 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 diré ella es coach mentora y formadora especializada en desarrollo personal y profesional la conocí en un en un máster que yo hice y ella impartía y que de que de prendada de la motivación y la alegría que transmite marta bienvenida gracias por hacernos un huequecito en tu agenda y me gustaría que te presentas es un poquito más en profundidad muy bien bueno primero de todo muchas gracias ahora y enhorabuena por por haber empezado de nuevo con esta retransmisión después de esta etapa que no ha sido fácil no para todos desde aquí muchos ánimos a todas las personas que están de cerca con el adana y a los que también lo han vivido desde otro lugar y nada encantada de estar aquí gracias por invitarme me has presentado bien yo como tú dices muy polifacética en cada etapa de mi vida a lo mejor hago cosas diferentes pero siempre enfocada al desarrollo personal vale en este momento soy coach mentora y formadora y uno desarrollo personal y desarrollo profesional a través de formaciones y experiencias que integran pues el bienestar el ocio el desarrollo personal el desarrollo profesional porque creo que todas las áreas pues son necesarias no porque a veces cuando estamos tanto el trabajo interno nos olvidamos también de la parte de ocio y exterior y la parte de autocuidado pero desde un lugar pues a lo mejor más hacia afuera también no tan hacia adentro que también es necesario pero creo mucho en esta visión pues 360 de las personas y nada me dedico a esto porque creo que hay un súper poder transformador a la hora de trabajarse de cada uno y cuando encontramos realmente ese potencial y lo que llevamos dentro pues desde este lugar podemos vivir una vida mucho más plena mucho más humana desde este interior no y conectar con lo que realmente somos y lo que realmente queremos hacer en la vida no vivir un poco en mayúsculas cuéntanos un poquito acerca de esto de del ocio y de esto de unir estas facetas vale a ver a mí lo que me viene no cuando decimos vivir en plenitud sería tú cómo te sientes viviendo la vida que vives no estás en armonía contigo mismo contigo misma tienes todas las áreas de tu vida más o menos cubiertas alineadas a lo que tú quieres en esencia no sólo a lo que te crees que quieres que no es lo que quiere realmente muchas veces es la trampa no y esto lo sabemos cuando empezamos a conocernos entonces yo por experiencia en estos años acompañando a muchísimas personas hay personas que tienen la tendencia a empezar el desarrollo personal y el autoconocimiento y se quedan ahí no en esta sombra de vale me conozco sé mis puntos débiles mis puntos fuertes pero no viven con alegría o sea se han hecho mucho trabajo personal pero no viven con alegría entonces al cabo de los años yo empecé a aplicar también pues el ocio quiere decir pues música conciertos y festivales comida equilibrada no porque también me interesa mucho la nutrición todo esto pues unirlo con esta parte más interior de sombra de limitaciones que por mucho que las trasciendas como que faltaba esa alegría no en los eventos que creaba y tal entonces pues para mí eso es súper necesario y también es una manera de autoconocimiento de desarrollo personal muy profunda porque muchas veces la gente se cree que el desarrollo personal sólo es como desde el interior desde el trabajo no ha estado un clic que yo creo que si ahora mismo dejásemos de grabar no pasaba nada más importante me parece que además esto yo lo trabajo también mucho las sesiones porque me ha pasado me ha pasado hace como un año yo me vi a mí misma diciendo y yo qué gustos tengo leer libros de desarrollo personal de autoconocimiento para preparar más cursos para mi trabajo para mí pero a ti que te gusta hacer y eso fue como un guau no me acuerdo yo qué sé me gustaba la música me gustaba que loco porque nos pasa y tú sara por ejemplo si ahora analizas las relaciones más profundas y los vínculos como más fuertes que tienes normalmente los has hecho estos vínculos o por cosas difíciles no te has compartido o por alegrías super guays que has compartido a tus amigas no a tus amigos pues normalmente compartiendo ocio y también compartiendo pues las peculiaridades de la vida en el día a día o sea estas dos dos polaridades pero no entiendo una sin la otra que yo creo que es vital esto porque has elegido este tema marta bueno porque creo que vivir en plenitud no está bien entendido por la mayoría de personas sino que simplemente se piensan que y yo incluida en el pasado o sea no es que yo haya aprendido de esto al hacer como que si estás tranquilo o si te va bien en lo que se supone que te tiene que ir bien que normalmente la gente tiene pues pareja familia y trabajo ya vives en plenitud y esto no es así es más como yo afronto la vida desde el interior como vivo lo que me sucede como interpreto lo que me sucede no viene de dentro como vivo la vida desde lo que soy no no es lo que tengo lo que he conseguido como beben los otros la imagen que puedo proyectar porque esto a veces me hace sentir éxito no naturalmente somos humanos pero no vamos allá es plenitudes como me siento yo desde dónde estoy viviendo yo si estoy alineada o no con aquello que siento y quiero de verdad no entonces yo creo que esto es súper importante entenderlo bien y hacer una auto reflexión cada uno con estoy viviendo en plenitud porque claro si yo ahora me dedico más a un área de mi vida por ejemplo la profesional habrá otras que a lo mejor me dedique menos entonces esas áreas a lo mejor no me darán tanta satisfacción interna y estoy viviendo en plenitud desde ahí naturalmente hay etapas en la vida que tienes que focalizar temas pues en una etapa o en otra no en la maternidad o en la pareja si estás conociendo a alguien o en la familia si cualquier hecho está ocurriendo en este momento o o la profesional pero sí que es importante tener esta claridad interna para cada momento ir balanceando y liberando estás claro importante es para nosotros y que yo me sienta plena no que me dedique mucho a una cosa que me da reconocimiento desde fuera o satisfacción inmediata pero que me olvide de esta plenitud interna y al final es un juego que nunca se acaba claro siempre estamos bailando ostras es que me vienen como mil preguntas que quiero hacer porque claro yo siento que a veces el desarrollo personal y esto es mío a lo mejor tú no lo ves así pero nos juega que una trampa o no lo sabemos entender porque parece un mercadillo de cosas que hay que comprar y ahora tengo que meditar y alimentación consciente y tengo que hacer ejercicio y tengo que hacer fuerza pero al mismo tiempo tengo que hacer yoga y tengo y tengo y tengo y tengo y tengo y entonces hago un mogollón de cosas y sana tu niño interior y haz terapia y a mí me ahoga me ahoga no y parece que compramos eso pero es cierto que yo he echado en falta en mi proceso ese y que te gusta a ti que te hace feliz a ti de que te gusta hablar yo me había en un momento de mi vida que yo me daba igual estar en el parque que en una reunión del cole que la peluquería que haciéndome las uñas que con todo el mundo era la terapeuta y es que es muy loco eso no 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 yo no quiero eso y que me hubiera me hubiera venido toparme toparme contigo qué piensas tú de esto que digo del desarrollo personal tú lo ves así estoy hablando de generalidades a ver si mucha gente es al final lo que nos han vendido y que al final dices vale tengo lo mismo fuera sin entrar en el desarrollo personal y una vez dentro me encuentro lo mismo pero de temáticas del desarrollo personal porque al final tengo que meditar lo que tú dices tengo que comer súper equilibrado tengo que hacer mindfulness tengo que conseguir mis objetivos y tengo que hacerlo de una manera positiva y trata al final otra vez exigencia de fuera al final es lo mismo que estábamos viviendo sin desarrollo personal pero cambiando una temática y haciendo que el ego se calme porque mentalmente parece que conseguimos cosas pero al final el nivel de exigencia interno y la desconexión puede ser igual o mayor incluso peor porque eres consciente y desde la consciencia es muy duro saber que no estás consiguiendo lo que tendrías que conseguir porque mira si eres más ignorante pues vas haciendo pero saberlo a veces si no lo interpretas bien puede ser más doloroso sufrimiento extra diría incluso claro yo lo que hago desde hace muchos años es cada año me pongo un objetivo importante para mí uno sí que tengo una ruta pero por ejemplo este año me voy a focalizar en la salud no pues yo por ejemplo tuve un problema de salud vale pues me voy a focalizar en esto y voy hasta el fondo y todo lo que hago es alrededor de cuidarme de tal pero no digo tiene que ser así o asa no este es el objetivo y lo consigo de con diferentes herramientas o de diferentes maneras que luego naturalmente lo otro también lo hago pero sólo uno porque si quieres hacerlos todos tienes la sensación de que no llegas y esa insatisfacción permanente te aleja de lo que es una vida plena porque una vida plena al final es estar satisfecho por dentro y sentirte conectado contigo más allá de las circunstancias externas esto te iba a preguntar cuáles serían los indicadores de que no estoy viviendo una vida plena porque cuánta gente pues le puede pasar lo mejor como me pasó a mí no el decir pues es que yo medito si es que yo tengo o sea pude dar un giro a mi vida me dedico a lo que me gusta tengo mi niño tengo mi familia tengo pero no me siento plena o sea soy el antipleno bueno pues a ver para mí sería estar desconectada no de las necesidades tuyas reales y de lo que realmente quieres y eso pasa porque vivimos en piloto automático entonces todo el mundo cae en momentos en el piloto automático porque estamos en esta sociedad no estamos meditando en una montaña en el nepal o no somos buda no pero al final tenemos que ser realistas no podemos seguir las mismas indicaciones que seguiría una persona con una vida totalmente diferente entonces es una cosa súper personal en mi vida en mis circunstancias que necesito que quiero y desde ahí que puedo hacer porque mis circunstancias me lo permiten o no y hacer lo mejor que puedan con eso que tengo entonces cuestionarnos las decisiones también no sea cuando tú decides algo que a veces estás en piloto automático sabes que no estás viviendo la vida plena no estás conectado cuando tu cuerpo cuando siente y me viene una imagen mía muy loca de tan interiorizado el tiempo libre gimnasio claro pero entras ahí en esa trampa no y yo recuerdo cuando empecé a trabajar esto tampoco creáis que hace tanto de ir camino del gimnasio de no 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 gimnasio no la sana la plancha con un libro en la terraza porque esto es que el cuerpo me está pidiendo calma me está pidiendo no me está pidiendo meterme en un gimnasio y ahí yo entraba un poco en contradicción porque era hacer ejercicio tengo que no él y sin darme cuenta me había metido otra vez en el piloto automático claro totalmente soy muy de acuerdo contigo es que tienes que estar como súper alerta pero no en tensión pues es difícil pero como en observación permanente pero no en tensión porque si tú quieres hacerlo todo perfecto y empiezas a meditar y yo también he caído en eso al principio hace muchos años de conseguir un horario como bastante estricto de porque esto me da el equilibrio pero eso a veces te aleja primero la meditación no le va bien a todo el mundo hay una diferencia entre atención plena y meditación depende de tu etapa vital no va bien las personas que tienen ansiedad o depresión a veces es contraproducente muchas veces lo primero que te dicen es meditación no no hay una receta general para todos entonces tampoco se trata de no me va bien sin probarlo hay que también encontrar el punto entre algo que me da pereza o que me cuesta pues me pongo a aprenderlo pero sin sufrir cuando llego al punto de ya lo he probado veo que no me funciona encima encima me siento culpable porque no me va bien o no 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 me aporta beneficios claro hay que encontrar el punto pero yo creo que a veces tanta exigencia pone el sistema nervioso en alerta y eso hace que el sistema simpático esté así y claro y tampoco funcione bien ni la digestión ni el fluir con la vida o sea al final es menos es más yo haría dos preguntas que necesito en este momento y que quiero realmente y coge una cosa y empieza una cosa no tengas un camino claro de tengo que hacer a b c no quiero conseguir esto cuál es mi manera de conseguir esto es ir a andar un día otro día escuchar música otro día ir a bailar el que quieras pero cuando tú no te es que estás desconectado que eso sería lo lo que tú has dicho no el anti como lo has dicho pero no sé por qué el anti la anti plenitud o algo así vale pues que me desconecta cuando no me siento bien cuando noto ese pinchazo en el estómago o donde tú lo notes de que estoy actuando en contra de lo que quiero realmente no y cada vez más por ser consciente y empezar a caminar ya lo que pasa marta que cuando te das cuenta de que sin querer es el mismo perro con distinto collar ya siente un vacío de la leche porque uno dice estoy otra vez igual si yo ya he ido a terapia si yo ya sanó mi niño interior si yo ya bueno entiéndeme las cosas de yo ya hice yo ya hice yo ya hice yo ya hice ahí se siente muchas veces un vacío una desconfianza y qué hago ahora no voy a estar bien nunca porque estoy activada igualmente claro ahí hay que empezar a trabajar de verdad yo creo que cuando te quedas en la teoría el autoconocimiento y el desarrollo personal pero sin trabajo real y sin entender el porqué porque a veces hay gente que va a terapias les haramos a trabajar esto ahora lo otro pero pero se mueven cosas y si no se mueve desde una buena interpretación si tú lo trabajas que tú también te dedicas a esto cuando acompañamos a personas si esta persona lo que tú has movido lo interpreta a su manera sin un acompañamiento puede ser que ese trabajo en vez de favorecerle le vaya en detrimento por eso es tan importante en el diálogo interno de que nos decimos con lo que sucede no sólo lo que sucede y no mover cosas por mover si no es necesario y también es una muerte del ego no porque cuando empiezas en este mundo pues consideras que eres de una manera y te das cuenta de que sí pero que también hay otras cosas y que muchas cosas vienen de dentro no de fuera no al final es una relación que tienes intrapersonal contigo luego relacional con los otros y con lo que sucede y luego estaría la más estructural y más sistémica yo que me dedico a sistémica muchas veces acostumbra a venir de ahí entonces la gente se pasa luchando con el intra 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 y no es que también existe lo relacional lo estructural y sistémico y no todo depende de nosotros entonces esa culpabilidad a veces no es tuyo lo que está pasando no te fustíes o sea abre esa interpretación y trabaja a lo mejor desde la estructura desde la parte estructural es muy importante esto que estás diciendo por una parte ese ese colocar el diálogo interno y que viene ahí la labor del acompañante porque si no estamos trabajando la autoestima de una manera un poco rara diciéndole a la gente lo que tiene que hacer sin que lo entienda y luego por otra parte esta mirada sistémica y yo incluso a las creencias o sea yo soy así yo soy como no sabemos cómo somos yo soy así porque desde que tengo uso de razón con esta auto imagen que me han ayudado a construir creo que soy de determinada manera entonces qué buena labor qué interesante he visto también que tienes un programa de acompañamiento con todo esto ahora quiero que nos cuentes pero en conversaciones previas al programa hemos hablado de poder interior poder personal la formación integral cómo se relacionan estos conceptos entre sí para mí el poder interior sería todo lo que todos llevamos dentro no todos cada uno de nosotros por mucho que estemos pasando por una etapa pues una dificultad con limitaciones sería pues esas esas fortalezas que tú tienes ese autoconocimiento el poder personal el poder personal sería más la manifestación externa de esas fortalezas y autoconocimiento porque a lo mejor lo tienes el poder interior pero no estás usando esa capacidad de influir en tu entorno y en tu vida para llegar a esa plenitud a lo que realmente quieres desde lo que realmente eres no y que eres pues al final lo que lo que estás haciendo en este momento o eres lo que piensas lo que sientes lo que tus acciones entonces es muy importante sacar ese poder personal no sólo quedarse con sí sí yo tengo mucho poder interior vale pero ese poder interior como se está manifestando externamente no como te está relacionando con tu vida con las personas que te rodean contigo misma la primera no porque al final si no no sirve de nada por si te creas en la fase de autoconocimiento de de saber tus talentos tus fortalezas el ikigai lo que sea si está muy bien pero si no trabajas ese poder personal de cómo se manifiesta no como lo pongo en práctica no habrá esa transformación más política más integral que comentábamos también lo que pasa es que esa transformación entiendo que trae dolor porque claro hay que cuestionar tantas cosas hay que mover tantos puntos y hay que accionar exacto porque una cosa es yo creo el desarrollo personal lo que hablábamos del mercadillo a veces y otra cosa es el autoconocimiento profundo de quién soy y qué puedo hacer qué quiero hacer y ese accionar yo a veces digo nos liamos mogollón con todo esto de la ley de atracción de y para mí la diferencia entre la gente que decreta real crear realidad y la gente que la crea son las acciones obviamente porque no meditando en casa a veces el no a ver yo entiendo tal no situaciones duras de maltrato a veces de pero estoy meditando no no pero escúchame que no hay que meditar aquí aquí hay que poner un límite aquí hay que irse claro súper de acuerdo contigo es que esto por ejemplo de la ley del espejo a malentendid hace mucho daño no del plan no esto es porque yo no sé que no no aquí te tienes que ir de esta situación porque no te va bien o sea no aquí el otro día xavi con nosotros xavi y nos estuvo explicando menos mal porque yo le decía que tenemos mucho lío con esto que tiene que estar en casa meditando y que tiene su culpa sí sí que tiene la culpa si tiene un abuso narcisista o que no totalmente yo creo que también desarrollo personal no está reñido con simplicidad y vivir el día a día con sencillez y en plenitud no porque si te vas tanto adentro 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 te olvidas de lo que es la vida en mayúsculas entonces la vida es más simple si tú estás en una etapa de tu vida que nos esté escuchando que el desarrollo personal autoconocimiento no te está haciendo bien para conecta con la vida recibe energía nútrete o habla con tu terapeuta a ver si le podéis dar otro enfoque no lo que te está pasando y desde ese lugar entonces vuelve a empezar porque es un camino de vida no te puedes ahogar te tiene que nutrir no te tiene que quitar energía y para mí es súper importante hay que haber puntos de disfrute no yo recuerdo cuando para mí acordar que cuando te conocí acabas de ser mamá estaba era tu bebé súper pequeño y yo recuerdo que en esos momentos míos de pues de ahogo de autoconocimiento y de momentos de terapia me valía mucho ir al parque y ver a otras mamás y hablar de cosas que no fueran de terapia ni de desarrollo personal y me gustó tanto que pasados los años lo sigo haciendo cada tarde yo llego ahí y pobrecito mío mi hijo que a veces me dice mami que bien te lo pasas pero tú me estás mirando digo sí pero yo estoy aquí hablando con mis amigas que me interesa mucho hablar de cosas del día a día claro es que eso es desarrollo personal también sí porque al final el desarrollo personal quien dice lo que es no es lo que me haga a mí crecer como persona a mí me hace crecer pues ir a comprar y mantener una conversación pues con la pescadera con el panadero o no sé o irme a tomar un café con alguien interesante reírme con mi hijo bailar o hacer tonterías todo esto es desarrollo personal entonces yo creo que está mal entendido que la gente cuando empieza este camino lo que tú dices un mercadillo ahora esto ahora lo otro ahora esto porque porque se creen que cuanto más van a trabajar en eso mejores van a ser y mejores se van a sentir y al final cuanto más quieres te vuelves a enganchar en la rueda no de no soy suficiente no me siente suficientemente pleno aún me falta muchísimo y eso te conecta con la insatisfacción y lo que queremos es al revés conectar con la plenitud puesto y si tenemos una autoestima muy bajita esto además es más peligroso todavía si hemos vivido circunstancias de vida pues muy complicadas ahí hacemos un tapón de narices a veces porque claro imagínate no que yo tengo un problema en casa con mamá con papá o con los dos no sé tengo un problema en casa y en vez de sanar el vínculo pues yo me pongo a meditar y a enviar luces rosas de amor universal mañana tarde y noche y hacer cursos y cursos y me hago cursillista yo hay veces yo hago muchos cursos pero yo le digo a la gente mar y pero hiciste el anterior que escúchame que no hace falta que yo hago muchos pero que tú no tienes que venir a todos y a veces desde ahí él o sea pues es verdad pues esto no lo voy a hacer o mira es que me gusta no sé cada uno también su responsabilidad pero sí que no sé me gusta tener responsabilidad también con esto porque veo que nos podemos enganchar justo al tengo que hacer más no soy suficiente no soy suficiente no soy suficiente no es que hay algo hay un área de tu vida que a lo mejor tienes que atender totalmente es que al final te aleja de lo que realmente quieres ser o eres es lo que tú dices no cuanto menos más me doy cuenta de que no sé menos satisfacción siento con lo que sé y al final necesitas saber tanto es ahora mismo que necesito que me gustaría aprender esto vale que no me supone ninguna exigencia ni me influye negativamente maravilloso que me pone otro otro to do en la lista cuando a lo mejor ahora mismo no es importante para mí pues entonces planteatelo cuestionatelo si un poco la relación con la autoestima sería la autoestima sería más como me ven desde fuera no lo que la imagen que doy como me siento yo como soy percibida y el amor propio sería más empoderamiento sería un poco lo que hemos dicho del poder interior no entonces hay que cultivar más el amor propio la autoestima también pero más el amor propio y que al final el nombre da igual es lo que tú interpretas lo que hemos dicho no pero me parece muy interesante esta psicoeducación precisamente por lo que has comentado para que la gente pueda colocar pueda cada uno que coloque lo que quiera quiero decir que esto al final lo único que tratamos es de construir un diálogo interno que tenga sentido que no sea incoherente pero lo veo muy interesante y sería un poco la muestra de cómo está mi amor propio y mi autoestima incluida porque estaría dentro es como me relaciono conmigo pues estoy contenta o me siento en paz porque a lo mejor he pasado un pasado súper difícil y complejo y que no me gusta pero me siento en paz con mi pasado me siento en paz con mi presente me siento en paz con mi futuro o lo que yo quiero proyectar en este momento ah pues no me lo he planteado ah pues voy a dedicarle tiempo a esto lo voy a trabajar con una persona que me acompañe lo que sea cada uno que elija no yo yo recomiendo acompañamiento siempre porque uno consigo mismo se auto engaña pero esto es una elección súper personal y depende del momento de tu vida esto es como me relaciono conmigo luego como me relaciono con los demás que aquí sería tengo relaciones sanas y equilibradas me gustan los vínculos que tengo si no y aquí estaría dentro lo que tú has dicho si yo tengo un problema a ver no te pongas hacer tapping hacer envío luz no seamos realistas o sea que está muy bien que lo escuches y tal pero que al final sin acción personal responsabilidad no vas a ningún sitio y luego sería como me relaciono con la vida como me gusta mi actitud ante la vida más allá de que ahora pueda estar pasando por un mal momento no tengo confianza en mí siento conexión con la vida o me siento desconectada y esto es como ir recalibrando tener una reunión contigo misma contigo mismo donde te plantees esto y para mí hay varios pilares no aquí dentro sería el autoconocimiento y desde ese autoconocimiento si me acepto no mis luces y mis sombras no sólo lo bonito marta es simpática agradable comunica bien no también tendré la parte de oscuridad seguro que cuanto menos la trabajes más sale y cuanto más consciente menos sale vale porque al final si te enfocas en la luz vas a tener más sombra entonces vale me conozco y me acepto desde ahí no me gustan cosas para todo el mundo tiene cosas para mejorar y me trabajo pero desde ese venga va vamos a por esto no no desde el rechazo de esto no me gusta y lo tapó no luego sería el autocuidado como me cuido pues voy al parque lo que decíamos antes me tomo un té descanso me permito descansar me leo un libro una novela porque ya hago mucho desarrollo personal si no y me respeto cuando lo hago porque puede ser que aparentemente te estés cuidando y que te estés diciendo hay una caña te estás metiendo una caña del tan tendría que estar haciendo esto tendría que estar esto entonces ostras estás haciendo una acción de autocuidado pero pero como la estás viviendo por eso te digo que es un arma de doble filo no el desarrollo personal vale sí sí pero lo importante es tu diálogo interno y que te estás diciendo luego tengo compasión por mí me amar me amo cuando más lo necesito cuando no me amo me valido emocionalmente del plan vale tengo esta emoción siento tristeza no pues porque hemos vivido este drama no que ha pasado o lo que sea vale me acompaño la siento me permito sentirla y luego sigo no valido la emoción si tú no la validas ostras me siento así no quiero sentirme así lo tapo ya viene la mente que te explica sus historias no debería y vuelves a sentir más luego sería el cuerpo y la sexualidad que también lo que se castiga la gente con el cuerpo y la sexualidad como influye también estas dos cosas que luego dices a ver pensad todo si tuvierais 90 años por ejemplo mirar los en fotos dirías que maravillosa te lo estás perdiendo pero estás perdiendo o sea porque porque la sociedad del no tanta comparación el capitalismo sí sí muy bien pero salte de ahí o sea esto es lo que es muy medalla no hay medalla yo a veces sólo he trabajado de una manera muy consciente y pico y pala pico y pala y me he salido de clases de body pam colocando ya las cosas de que no hay medalla estará que no hay medalla al terminar ni el cuerpo perfecto ni a la super mami ni a la super nada tú qué quieres hacer ahora estar a casa en casa con tu hijo qué haces aquí porque porque me he creído que tengo que tener momentos de pues igual mañana lo que pasa que esto es muy a mí me preguntan a veces claro sara dónde está la línea entre tomar acción y te y retos pues esto él cuando dices hay que tirar un poco de a mí me gusta la palabra disciplina tirar un poco de hábitos o cuando me estoy permitiendo dónde está el punto y es que es muy es que es muy fino yo desde luego lo noto en el cuerpo noto ese y hay algo que no me acaba de cerrar con esta acción que estoy teniendo yo no quiero ir aquí pues yo no quiero hacer esto a mí que me está pidiendo el cuerpo ahora pero no te puede pedir el cuerpo todas las tardes estar si te has comprometido en hacer ejercicio físico tienes que llevar a cabo esas acciones pero yo si me permite un poco la flexibilidad si he dicho todos los miércoles por la tarde y este miércoles no me encuentro muy bien pues igual no voy pero siguiente ahí estoy total estoy súper de acuerdo contigo al final es marcarte unos objetivos porque si no nos caeríamos en este desánimo en esta pereza este al final tampoco crecerías porque si no hay retos tampoco desarrollas esas habilidades esas herramientas que ni algo me hace bien aunque me cueste pues síguelo haciendo pero si pasa algo o hay otro suceso que al final yo creo que es una decisión de reunir todas las salas o reunir todas las marcas y decir vale una se encuentra mal la otra quiere hacer ejercicio porque le va bien que ha notado que se siente mejor la otra está cansada la otra tal que te va a ir mejor hoy con todas estas reunidas con todas estas partes de mí pero tomando una decisión pero desde la honestidad vale no desde mi emoción del momento sino desde la honestidad no sentirte mal por ello decir vale lo elijo y no me siento mal por ello porque lo elegido conscientemente me castigo no porque cuando me dicen que luego se sienten culpables a ver quién ha tomado la decisión o a ver a ver qué te estás contando porque yo tomo una decisión y me quedo tan pancha y ese es el indicador de estoy ok conmigo estoy ok con la decisión totalmente y el termómetro es cómo te sientes para mí yo siempre digo no es lo que consigues es cómo te sientes porque yo lo mejor tengo un objetivo mi vida va cambiando también tengo que ir cambiando el objetivo irlo no irlo adaptando y para mí que es lo más importante vivir en plenitud entonces cómo me siento yo del 0 al 10 cómo me siento depende de mí no depende de mí porque a lo mejor me siento mal porque ha pasado un suceso externo o porque un familiar no está bien o porque lo que sea vale pero a pesar de las circunstancias externas cómo me siento yo de plena porque tú puedes estarlo pasando fatal y sentirte pleno no tiene nada que ver no tiene nada que ver la emoción del momento con tu poder interior para que tú te puedes estar sintiendo muy mal y pero claro si me voy diciendo ostras estoy muy mal estoy muy mal no salgo de aquí no sé claro estás cronificando una etapa que a lo mejor se podría haber acabado en un día en dos días mes pero al final no es lo que sucede sino lo que tú te dices y lo puedes o alargar o acortar y para mí es súper importante como que hacer parcelas el plan ahora estoy con sar hablando estoy disfrutando contigo de esta conversación pues estoy aquí fuera habrá otras cosas pues cuando esté allí estaré allí y hay cosas mejores y hay cosas peores cuando los whatsapp ahora alucinas todos los mundos que hay ahí no pero es que no crees que hay muchas personas que acompañan a su casa y cuando y cuando yo termino hay veces que bueno pues una mañana que he tenido muchas sesiones a lo mejor he tenido cuatro sesiones y luego por la tarde preparo un curso y yo me observo y digo pero estoy con energía estoy llena porque estoy con la persona disfrutando yo no estoy pensando que luego tengo que poner una lavadora y que no sé qué y que no y yo creo que ese es el clip totalmente pero al final es presencia no hay plenitud sin presencia si tú estás en la mente no estás viviendo estás interpretando la vida entonces si estás interpretando la vida no puedes estar aquí estás en la mente en verde en el cuerpo totalmente la plenitud volviendo a lo que hemos dicho al principio era estar conectado a ti a la vida conexión si simplemente estás conectado te sientes pleno y puedes hacer lo mismo durante el día a lo mejor tengo estoy súper ocupada pero estoy primero disciplina no porque si tienes muchas cosas a hacer ahora de madre ahora la profesión ahora uno mismo ahora el hogar ahora la familia vale pero puedes hacerlo todo simplemente organizándote y disfrutando me llevo esto y me llevo también volviendo al principio a modo de cierre estas nuestras casillas yo lo visualizo como unos vasitos que tenemos que llenar porque somos muchas partes y ocupamos muchos roles pues la marta mamá como tú dices la marta pareja la marta en muchas martas y el equilibrio también comentabas al principio el permitirte balancear un poco porque igual ahora mismo estoy con mucho foco en mi no sé en mi profesión y noto que he estado menos presente en casa y a lo mejor lo que me va a pedir ahora la vida para sentirme plena es el vasito de de pues de la familia y aparte un poquito de hacer cursos o de hacer no sé y que ahora mismo para ti a lo mejor es súper importante la maternidad y deja de tener más importancia pues el ocio me lo invento entonces a qué le tienes que dedicar más tiempo a lo que en este momento es más importante para ti porque esto también es que mucha gente intenta tener la rueda equilibrada cuando no tiene el mismo valor interior ahí no haría que la otra marta dónde te encontramos cuéntanos proyectos redes sociales tu web con la magia de la radio y si nos están escuchando ya en nuestro formato podcast está todo linkado abajo pero cuéntanos lo que hay algún oyente de los de antiguamente que todavía se lo apunta y ya mismo te está buscando en instagram a ver pues me podéis encontrar por coach barra baja marta zorrilla que no sé si cambiar el nombre pero bueno de momento es este porque aquí estoy con una reinvención de quién soy y luego en mi página web marta zorrilla punto net www marta zorrilla punto net linkedin también marta zorrilla ferrer y esto tengo más pero no las utilizo y ya son ya son tampoco es que sea muy muy activa pero cada vez más y qué proyectos tienes ahora como nos puedes acompañar en sesiones individuales o grupales como sesiones individuales hago sobre todas las personas que acompañó desde hace tiempo cada vez menos y ahora estoy más enfocada en programas pero bueno no pudiera acceder a un programa lo valoraría un programa que se llama utopía que trata holísticamente es un viaje 360 desde pues la parte física de nuestro sistema nervioso el cuerpo la parte mental limitaciones creencias la parte emocional como como vivimos lo que nos sucede la parte de propósito la parte de relaciones en cada uno en su también para formadores y coaches también porque muchas veces me lo han pedido y al final lo he acabado haciendo de pues porque soy como muy práctica y herramientas profundas y que no uno no sabe muchas veces como abordar tanta cosa y el tener una estructura sí sí porque yo he vivido como el viaje personal desde el cuerpo hasta todo a través de una enfermedad que tuve y bueno he hecho cuatro mil cursos cuatro mil formaciones desde medicina natural hasta peneles sistémica coaching entonces como que he hecho un unos titulares de cada de cada una y lo que me ha más me ha funcionado pues pues lo he reunido ahí sería para acompañar a emprendedores y empresarios también personas que no sean emprendedoras o empresarias no hace falta que seas emprendedora en la profesión también es una actitud vale lo digo porque ahora aquí todo el mundo no tienes que ser emprendedor tienes que ser no no tienes que ser feliz y nadie quiere ya yo digo todo el mundo quiere ser emprendedor y quiere trabajar en la playa y quiere ya nadie quiere ser panadero todo el mundo coach terapeuta no es que eso no puede ser esto luego también organizó retiros formaciones a la carta y yo también tengo otras para personas que tengan empresas o que quieran hacerlo con su familia o con sus amigos y en los retiros ahora es bastante unión de desarrollo personal y profesional donde también hay networking ocio desarrollo personal porque sólo me había visto el programa es el primero que comentaste y me pareció súper chulo os invito a que trasteis en sus redes sociales a que pongáis en contacto con ella que preguntéis estamos a tiempo de apuntarnos todavía en el programa que comentaste o si no hay fechas porque es individual sobre todo y luego hay gente que lo coge por ejemplo para gente de su empresa o porque yo que se conozco a una psicóloga una coach y me uno con ella si queremos uno grupal se lo hago tanto igual como grupal a la carta como cada uno quiera alguien se esté escuchando ahora mismo y le ha gustado lo que has comentado y pues me doy cuenta algo como sara me voy al gimnasio cuando no sé ni que me gusta ni que quiera empezar a trabajar y a vivir en plenitud pero del principio a la carta para para esa persona yo creo que es súper importante como adaptarse a cada uno porque lo que tú decías que no estamos en un mercadillo de consciencia que cada uno somos diferentes y cada uno necesitamos cosas diferentes entonces siempre va bien esa mirada única y especial hacia ti y hacia tu equipo lo que necesites Marta no sé si ha quedado algo en el tintero de esto que siempre me gusta preguntaros que nos hemos ido por otro por otros caminos y hay algo que tú decías me apetecía compartir esto y quizá no te preguntaba o no o no se ha dado que quieras añadir no en principio me ha encantado estar contigo este ratito y con vosotros las con las personas que nos escuchéis simplemente sería como un mensaje final de más simplicidad y más conectar con lo que realmente soy y quiero como ese autocuidado esta compasión esa alegría de vivir no de buscar alegría cosas que te nutran y luego ya trabajo lo que quieras pero desde esa actitud no desde la exigencia me voy a quedar con eso ha sido un lujo un placer tenerte aquí lo he disfrutado muchísimo te prometo que no he estado pensando ni en la clase de body pump ni en la lavadora ni en ninguna cosa disfrutando contigo y eso se nota es que chicos muchas veces hay es que no sé es que me dejo llevar por la rueda del cáncer eso se nota porque se crea como una energía con el otro incluso contigo mismo que se nota cuando estamos disfrutando cuando estamos viviendo de una manera auténtica amable y no le vas a gustar a todo el mundo pero qué más da importante es que te gustes a ti que te sientas incoherencia bueno muchas gracias a ti yo me he sentido súper a gusto también muy interesante y nada esperamos que les sirva a las personas que nos escuchen bueno en plenitud muchas gracias por acompañarnos una vez más gracias a los oyentes de relance fm por estar ahí como cada semana sabéis que si os ha gustado el programa podéis compartirlo con alguien estamos en nuestra plataforma de youtube de relance fm nos escuchas también en spotify en tu plataforma de podcast favorita y me voy a presentar porque hoy con la emoción de que volvemos a emitir no he dicho ni mi nombre menos mal que muchos ya me conocéis me llamo sara manzaneque yo soy coach integral y soy terapeuta de duelo apego y trabajo de partes soy muy original en mis redes sociales me encontráis por arroba sara manzaneque el linkedin en instagram no tengo más redes podría tener pero creo que ya no llega así que nada nos vemos en la próxima emisión y súper contenta de estar emitiendo aquí cada semana nuevamente hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.